hola piscis soy maya luna y esta es tu lectura del 31 de enero al 6 de febrero vamos a ver piscis que tiene que decir el tarot para ti comenzando este segundo mes del año inicio con tu lectura general para ver cómo están tus energías o cuál es el acontecimiento más importante que vendrá y luego comenzaremos a ver escenarios con más detalle en el dinero el trabajo y también piscis asuntos del amor vamos a ver entonces todavía las cartas no están listas ahora sí piscis ok piscis aquí yo veo fíjate y esto va para solteros y va para parejas lo primero que me sale es un tema relacionado con el amor del que se habla en los próximos días y esto tiene que ver primero para las parejas roces quizá discusiones hasta algunos conflictos relacionados con familia puede ser tu familia la familia de tu pareja aquí hay como no sé quizá nota para todos no será una pelea una discusión pero sí como cosas que hay que poner en orden como límites que hay que poner hay que poner como ciertos sanos límites sobre todo en cuanto a la familia como te comentaba puede ser tu familia o la familia de tu pareja ahora si estás soltero piscis esto tiene que ver con amigos en común puede ser amigos de la persona que te interesa o tus amigos aquí es mejor estar muy reservado con tu vida sentimental con tu vida emocional o la parte emocional de tu vida porque piscis veo que haces un comentario entonces un amigo en común baile dice y hay como personas que quizá no son tan amigos o son más amigos de aquella parte que tuya entonces aquí lo importante es estar allí como calladito para que no se vaya no se vaya a desencadenar un malentendido o un conflicto por aquí también cuidado con las cosas que posteas con los comentarios que haces en redes sociales con los estados que pueden estar como manifestando algo que quizá tú no quieres que se vea de esa manera como te puedes después estar proyectando una imagen que no te conviene aquí también veo piscis fíjate muchas personas se activa tu círculo social aquí veo reuniones veo encuentros te veo como de hecho más que una reunión todos sentados conversando te veo como como de aquí para allá como atendiendo unas personas visitando a otros y vamos y nos tomamos algo y hacemos una comida o sea como que vas a estar como muy solicitado en los próximos días y no solamente amigos sino puede ser familia también puede ser ex compañeros de trabajo ex compañeros de estudio puede ser también en la parte sentimental como invitaciones cosas así pero sobre todo la parte como social familia amigos eso va a estar muy activado en los próximos días pero vamos a ver piscis vamos a comenzar a ahondar en los diferentes ámbitos de tu vida para darte señales mucho más claras a ver veamos en cuanto al dinero el trabajo ok aquí me sale abundancia nuevamente prosperidad últimamente piscis estas cartas han estado bastante interesantes para ti anunciando cosas que llegan en cuanto al dinero también la carta del colgado te dice cuidado como inviertes en dinero porque a veces comienzas a ayudar a todo el mundo haces negociaciones que quizá no te favorecen al a ti del todo sino que más de aquella parte y bueno no importa para ayudar entonces aquí puedes estar perdiendo tiempo y dinero sobre todo dinero si no tomas decisiones un poco más inteligente y no son y no tanto desde como decisiones viscerales decisiones emocionales no te conviene tomar en este momento en cuanto al dinero veo que estarás a pesar de lo que te estoy diciendo piscis estarás en una muy buena posición para negociar para convencer para hacer que tu dinero tus ganancias tu capital se multiplique veo también la carta del rey de oros me dice que ahí vas a tener posibilidades de invertir en algo diferente en algo puede ser un negocio o puede ser invertir en ti piscis algo que tiene que ver quizá con un hobby estudios algo en lo que te trae más que una satisfacción monetaria es una satisfacción como de crecimiento como de logro como de quería estudiar tal cosa y ahora voy a poder hacerlo quería comprarme no sé un caballo ahora me compré mi caballo es algo que que más que un logro económico se trata como de un logro personal eso veo para ti en la parte económica en la parte laboral ok piscis ahora si pasemos al tema del amor vamos a ver piscis en cuanto a las parejas quienes ya tienen alguien en su vida novios que están casados que viven juntos aquí yo veo noticias veo inicios cosas nuevas cambios que ustedes han estado implementando o ahora comienzan a implementar marca como un antes y un después en la relación y aquí veo que este después es como mucho más sólido como más como con mayor entusiasmo aquí hay muchas cosas que se renuevan en cuanto a la relación es como que volvieran a apostar por ustedes como pareja también hay posibilidad de ir hacia otro sitio te veo como pensando hacer un viaje pero este va a ser un viaje importante no va a ser un viaje de tanto como de ida por vuelta es un viaje que incluso para muchos podría tratarse como visualizarse en otras tierras quizá esto para todos no tomará fuerza tan rápido pero si es algo que poco a poco deja de ser una ilusión para convertirse en un plan porque otra tierra a ustedes como pareja los está llamando ok ahora piscis voy con los solteros sigo con el tema del amor pero con los solteros vamos a ver ok y si se fijate una cosa primero que nada el pasado aquí lo primero mire y la sensación lo primero que veo veo tus pensamientos veo que aquí hay una persona del pasado para la mayoría de ustedes se trata de demasiada fuerza le estás poniendo a un pasado un pasado que incluso tomó la decisión ya sea de alejarse tomó la decisión de no quiere compromisos tomó la decisión de que hasta aquí llego contigo tomó la decisión de podemos ser amigos pero no más es decir un pasado que no está en la misma sintonía que tú y veo que aquí llegó el momento de tomar una decisión llegó el momento de seguir aferrado allí a una esperanza que no 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 te ha dado ni siquiera esperanzas llegó el momento de seguir aferrado a algo que no te ha dado ningún tipo de señales o sencillamente avanzar aquí también veo piscis que hay a ver la carta de los enamorados me habla de dos opciones no sigo viendo lo el tema de lo del pasado estas dos opciones son entre continuar apostando por ese pasado o sencillamente soltar aquí también veo que ahí si piscis es que veo muy marcado a alguien que incluso puede ser de hecho piscis alguien que tomó una decisión o está tomando una decisión que no a ver esto no tiene que ver ni siquiera con lo que siente para todos no tiene que ver con lo que siente esta persona a lo mejor esta persona todavía siente cosas por ti quisiera que las cosas fuesen diferentes pero por alguna razón decide alejarse de ti mira porque está comprometido está comprometida porque bueno quizá puede ser muchas razones piscis a lo mejor le sale un trabajo por allá por el congo y se tiene que ir y bueno un amor imposible pero veo que aquí hay razones de fuerza mayor por la que esta persona decide alejarse también tiene que ver mucho con el tema del querer por supuesto no veo que analiza mucho las opciones como para quedarse por eso te digo aquí sencillamente no veo por ahora en esta parte de la lectura piscis no veo que haya mucho que hacer así que llegó el momento de soltar ese pasado y dejar que todo fluya lo que sí te puedo asegurar es que hay una ventanita allí a pesar de que este pasado por ahora se está alejando o se está terminando esta situación hay una ventanita por allí chiquita 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 y más adelante hablaremos de eso porque hay como una historia que no termina del todo pero en este momento no tiene fuerza en este momento lo mejor es dejar que se vaya lo que se tenga que ir veo como mucha angustia como mucha preocupación apego emocional tienes que revisar eso piscis y de hecho te digo que si tú sientes piscis que no está como en sintonía lo que te estoy diciendo oye pero no tengo ningún apego al pasado es muy probable que sea alguien una expareja alguien con quien tuviste algo que está como muy apegado muy apegada a ti y si tú ahorita estás abriéndote a una nueva relación estás allí como escribiéndote con alguien no te extrañes que cuando más estable o cuando sientas que ya esto se terminó que esto se superó del todo no te extrañes que esta persona vuelva a aparecer en tu vida porque hay como un capítulo que a uno o al otro les cuesta muchísimo muchísimo cerrar y como te dije hay más adelante va a haber una conversación o un encuentro en el que ahí sí se va a tomar una decisión definitiva ok vamos piscis a sacar tres cartas más antes de cerrar tu lectura sí piscis aquí y fíjate definitivamente esta lectura para ti para la sobre todo para los solteros está o estuvo orientada sobre todo al pasado aquí veo nuevamente relación en relación con el pasado que es muy probable que lo que hoy te causa tristeza en mediano plazo hay dos opciones que te va a causar felicidad porque esto puede dar un giro interesante más adelante o sencillamente te vas a dar cuenta de desde una nueva relación seguramente que estuviste invirtiendo demasiado para lo que recibiste a cambio y te das cuenta que definitivamente lo mejor fue lo que sucedió porque si no no te hubieses dado la oportunidad de vivir lo que ya vas a ver que vas a comenzar a disfrutar piscis ahora para cerrar tu lectura voy a sacar una de estas cartas para darte tu guía señal o recomendación de la semana veamos cuál es tu arcano guía piscis y te sale el arcano de la comparación yo no sé en qué ámbito de tu vida pero tú no puedes estar allí comparándote con otras personas con otras situaciones aquí veo fíjate esta carta piscis te la voy a acercar para mostrarte la mejor esta carta me muestra a una especie de roble y un bambú cada uno particularmente tiene sus bondades tiene sus virtudes tiene sus defectos el bambú no puede jamás pretender parecerse a este y el roble jamás puede pretender ser como el bambú cada uno en su mundo cada uno tiene sus virtudes y el que quiera el bambú va a querer el bambú tal como es y el que quiere el roble bueno ese le va a parecer perfecto así que no se trata de que tengo que cambiar para agradarle a tal persona quiero ser o buscar o peor a lo mejor no se trata de ti se trata de ahora en una nueva relación buscar similitudes o estar comparando esta nueva persona con alguien del pasado sencillamente tienes que valorarte y valorar las cosas porque a lo mejor no es una persona sino una situación tal como es y dejar de estar buscando similitudes o comparaciones que no tienen ningún tipo de sentido en estas a estas alturas piscis espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado piscis que tengas una excelente semana y y y Gracias.